Hablamos continuamente de de paridad, pero realmente sabemos cómo conseguirla. Pues yo como ingeniera de telecomunicaciones y trabajando en un sector tecnológico que no son los campos donde históricamente haya habido más presencia femenina, no solo tengo la suerte de trabajar en una empresa donde se me trata igual con mis compañeros, sino que me da la oportunidad de trabajar en iniciativas donde podemos ayudar a niñas que están diciendo su futuro a encontrar sus referentes en STEM y con iniciativas como Contraeraguer que cada año que participo me llevo mucho más de lo que doy, pues pongo mi granito de arena para intentar que el mundo de las tecnológicas se acabe un poquito más igualitario. Y estar lejos de ser algo solamente al alcance de las grandes multinacionales, esos granitos de arena pequeños que todos los días ponemos cada uno serán los que nos dejen dejar de hablar tanto de paridad porque ya sea una realidad. Para Soltel, la igualdad de género es un compromiso laboral y social en primer lugar con nuestro personal y por supuesto con la sociedad en general. Entendemos que aprovechando el talento de las mujeres de la misma forma que el de los hombres, contamos así con el 100% del talento del potencial humano. La no discriminación en igualdad de oportunidades retiene talento y por tanto se ahorra en selección y formación. Asimismo, favorece la flexibilización en la organización mejorando el clima laboral. Todo ello redunda en una mejora de productividad para nuestros clientes. Nuestro principal reto es llevar a cabo con éxito todas las acciones incluidas en el plan proyectadas hasta el 2025 y en particular conseguir aumentar el número de mujeres trabajadoras en el sector activo. En marzo de 2020 en UNITFOR lanzamos nuestro plan de igualdad que recoge las iniciativas que ya se aplicaban dentro de la compañía y además la refuerza y asegura su continuidad. Este plan establece acciones en distintos bloques. Por supuesto, la creación de una comisión de igualdad. Acciones específicas para la gestión del talento pasando por la selección, desarrollo y promoción profesional. Establecimiento de políticas para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Formación en materia de igualdad de género en todos los niveles de la organización. Impulso de la igualdad como cultura de empresa. Y revisión y mejora de la comunicación interna y adopción de un lenguaje inclusivo. Todos estos ámbitos son imprescindibles para conseguir una igualdad de oportunidades real entre mujeres y hombres. Y desde UNITFOR nos comprometemos a garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Juntos, seguimos construyendo una cultura inclusiva que fomente y celebra la diversidad de nuestros empleados, ya que todos y cada uno somos un valor único para la empresa. de los empleados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!